Desde el momento en que te vi, mi mundo ha cambiado, igual inmigrante, W.Y. Records. Me ha conocido y me da igual que tú, cuando miro a tus ojos encuentro la luz, tú le das un sentido a mi vida con mirarme cada día, Eres miedo en medio de soñarte, de inspirarme a vida mía. Tú en mis sueños siempre estás ahí, tú mi deseo que adentro a mí. Eres tan bella, como el reflejo del sol con el mar, Eres tan bella, como el agua que cayó a nantial, Eres tan bella, como un domingo lleno de humedad, Eres tan bella, que cualquier hombre se puede enamorar. Tú en mis sueños siempre estás ahí, Tú en mi deseo que anhelo a mí. Diariamente te pienso siempre, Tú me encantaste desde el instante, Cuando me miraste y simplemente por ser bella te amaré por siempre. Eres tan bella, como un domingo lleno de humedad, Eres tan bella, como un domingo lleno de humedad, No he conocido a nadie igual que tú. Cuando miro a tus ojos encuentro la luz, Eres tan bella, Eres tan bella, Eres tan bella, Como un domingo lleno de humedad, Eres tan bella, Que cualquier hombre se puede enamorar. No puedo sacarte de mis pensamientos, Desde que llegaste a mi vida, En mis sueños siempre estás. Maestro Viviani, Dile con tu guitarra, Lo bella que eres. ¡Sobre un White Record! ¡Sobre un White Record! ¡Sobre un White Record! Digo el inmigrante Junto al maestro Viviani Una combinación genuina Desde la sala Records Que Dios bendiga a la mujer